El relojito pucu sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz Hoy tu papá se fue, prendí la luz, te tengo miedo Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te apagó el tiempo Esta canción de amor, va para mi papá Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor, va para mi mamá Que aguantó todito, le duró hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te tengo miedo Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te apagó el tiempo Esta canción de amor, va para mis hermanos Que crecimos juntos, lo extrañamos años Este grito de amor, se lo doy al cielo Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te tengo miedo Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te tengo miedo Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te apagó el tiempo Hoy el pucu papá se fue, prendí la luz, te tengo miedo Hoy en Jujú papá se fue frente a la luz Gracias por ver el video